Hechizo gitano muy fuerte y poderoso para que tu ser amado te quiera, venga a vos, sea como sea. Vas a necesitar un papel en blanco, a la cual con un platito o algo vas a hacer un círculo con lapicero rojo o lápiz rojo. Dentro de él vas a poner su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. Encima de su dato vas a colocar tu nombre, tu fecha de nacimiento. Necesario saber la fecha de nacimiento. Vas a cerrar este trabajo con este símbolo que es el espejo de Venus, símbolo muy poderoso. Vas a dar vuelta la hoja y vas a escribir este conjuro. Afrodita mi consejera, la pasión no será pasajera, ven a mí, sueña, ríe, piensa en mi querer, otra opción no has de tener. Y vas a firmarlo con tu firma, forma de sellar el conjuro. Luego vas a colocar cuatro hojas de laurel, pueden ser secas o frescas. Estas hojas van a traer éxito a nuestro ritual y van a abrir los caminos. Vas a doblar como un paquetito y siempre doblando hacia vos, pensando que esa persona viene, piensa en vos, te desea, te quiere, te ama. Vas a doblarlo como un triángulo, forma de victoria. Un platito, sea el que sea, vas a encender una vela roja para llenar de energía este trabajo. La vela roja simboliza pasión y deseo. La llama de esa vela vas a quemar cuidadosamente este papel. Lo podés poner en otro lugar para quemarlo y no tener ningún tipo de accidente. La vela la podés retirar, solamente vamos a usar su llama, nada más. Vas a dejar que se consuma todo el papel y se haga cenizas, siempre visualizando. Las cenizas de este trabajo las vas a colocar en un vaso con agua, a la cual tipifica las emociones y los sentimientos de esa persona a la cual estamos trabajando. Siempre repitiendo el conjuro, siempre pensando en esa persona, siempre diciendo que venga a nosotros, que venga a nosotros, que nos ame, que nos quiera, que nos desee, que nos llame, que nos visite. Todas estas intenciones y voluntades tienen que estar expresas. Y este vasito con agua, esta agua, la vas a depositar en un árbol frondoso o en una planta. Eso va a hacer crecer su amor. Y este vasito con agua, esta agua, la vas a depositar en un árbol frondoso o en una planta.